Respecto a lo que hemos visto con los señores gobernadores, señora jefa de gobierno, señora gobernadora de Sonora y señores gobernadores, la instrucción que nos dio el presidente de la República desde que se emitió la declaratoria es que la Secretaría de Gobernación hiciera este esfuerzo y participáramos su servidor, el equipo de salud y de los institutos nacionales, Seguro Social, el Insabi, el Issste, autoridades regulatorias, para que hagamos causa común, hagamos un solo equipo. Estamos ya entrando en la fase más importante de esta emergencia y por eso debemos estar muy bien comunicados y tratar de ayudarnos unos a otros. La primera solidaridad necesaria es entre nosotros los mexicanos, esa fue la instrucción que nos dio el presidente. Entonces, nosotros les decimos qué pensamos, qué estrategia está siguiendo, por qué se toman las decisiones y claro, a ellos también nos manifiestan lo que a ellos les preocupa. No lo vemos como una contienda política, sino como un diálogo indispensable para ser más eficaces. Y por supuesto que tenemos preocupaciones muy similares, por ejemplo, pues nos faltan ventiladores y ya vimos eso, vamos a ver la logística, cómo nos vamos a organizar mejor para que los ventiladores no nos falten o que los que tengamos se distribuyan de la mejor manera. Lo mismo lo que acabamos de hablar de equipo de protección, lo mismo otros temas que ellos han planteado, pruebas PCR, el protocolo de Berlín. Entonces, estamos integrando todo para tener la misma información al día que ha pedido el presidente y que han pedido los gobernadores, que es cuántas camas tienen disponibles, cuántos enfermos tenemos, cuál es el estado que guardan, las preguntas primordiales que nos hacemos todos para reaccionar de la mejor manera posible y prever lo que va a venir los próximos días. Entonces, podríamos decir que al día de hoy ya tenemos un sistema mucho mejor, más cuestionado de respuesta común frente a la pandemia y eso es una buena noticia para todas y para todos.